¡Nada parece un Benjito! ¡Así que esto es... ¡Benjito! Chicos, vamos a jugar un nuevo moro. ¡Ay, sí! ¡Ay, ese Kiritu es muy manco! ¡Vamos a ver! Chicos, vamos a ver si soy manco. ¡Vamos a ver este moro porque acá hay paredes infinitas! ¡Yo con paredes infinitas soy demasiado pro! ¡Naneme de un virillo pelado! ¡Además con escopeta! ¡Uno, nane! ¡Naneme! ¡Naneme tira! Entonces, vamos a comprar esto y vamos. ¡Qué mierda! ¡Pero qué! ¡Pero! ¡Qué mierda! Bueno, es porque la zona... Porque yo puse por ahí, en pared, ahí es como la zona. Vamos a la otra partida, espero que no me toque la misma porque no hice nada. Si no, ni un virillo pelado. ¡Cállese! Entonces... Vamos a ver. No sé... ¿Ari... ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, de un virillo pelado. Miren, 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 miren como yo soy con paredes infinitas. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Lo que espero? Primera sangre. Papi, loco, haremos una emotiza insana, loco. Emotiza insana. No, cabrón. Ay, cabrón. Asesinato triple. Me gusta huevar. En una parece bellito. Así que esto es... Miren, chicos. En una partera no voy a comprar nada para ocuparme mi escopo. Pincho. Igual que no parezca. A ver... A ver... ¿Habrá un youtuber que fuera contra suco? No, no soy yo porque suco me tira de una. Me deja tumbar. Entonces... ¿Habrá que fuera contra suco? Ve... ¿Pero qué mier... ¿Pero qué mier... Primera sangre. No, ya se lo... Toma, poculón. Ay, hijo de madre. ¡Pero velo! Toma, va al piso, loco. Emotiza insana. Emotiza insana, loco. Emotiza insana. Emotiza insana, loco. Emotiza insana, loco. Emotiza insana. Sonido basta. Ay, cabrón. Casi. Casi. Mierda de perro. Asesinato doble. Asesinato triple. ¡Uf! ¡No, cabrón! A ver... Tres paredes. Oye, chicos. Chicos, ahora sí nadie me va a detener. Tres paredes. No, no teléfono. No me va a hacer... No me va a hacer... No te me haga... No te me haga... No te me hagas el eco. Tú. No. No te abrimos. Quedamos los hijos putos humanos de la ciudad. No cabrón. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito, emoticin sana lo que emotiza! Primera sangre. ¡Pobrecito, emoticin sana! ¡Pobrecito, emoticin sana! Están quedados ahí cerrados por culones. ¡Pobrecito, emoticin sana! ¡Ay, carajo! ¡Asesinato triple! ¿Vieron? ¿Vieron que yo comparé y finitas? ¡Ay, gran! Ni siquiera me curé ahí. ¡Ni siquiera yo me curé! ¡Taramos los putos pinches culones de la ciudad! ¡Pobrecito, emoticin sana loco! ¡Sígueme! 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 ¡Vente! ¡Sígueme! ¡Ey! Bueno, voy a servir de equipo. Quédense ahí. Vamos a hacer los pinches culones de la ciudad. ¡Ay, carajo! ¡No, no! ¡Dispare ahí! ¡Ay, carajo! ¡No, no! ¡Dispare ahí! ¡No! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Cuchito! ¡Avance, puto! ¡Primera sangre! ¡Ya se tumbaron! ¡No! ¿Dónde está? ¡No quiere salirse de ahí! ¡No es que no se quiere salir! ¡Dónde está este perro! ¡Para yo creo que lo que se deje aquí! ¡No me muerto! ¡De una sola vez! ¡En total! ¡De una sola! ¡Pinche veces! ¡Perfecto! ¡A ver! Yo que dije, entonces yo con esto, yo con esto ya, como parece finito, nadie me detiene. A ver, es porque es lo que fue en el teléfono, que fue en el comportador, a mí se metió, se metió, se me vuelve todo lo loco. ¡Ahí, piso, loco! ¡Emotis insana, emotis insana! ¡Emotis insana, emotis insana! Últimas palabras, mi mira. No, 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 no. Vamos, vamos. Me cierro. ¡Ah, piso, loco! ¡Emotis insana! A ver, quédense toritos aquí, yo, hasta yo me canto con toros. Quédense aquí, quédense, quédense. Quédense, 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 quédense acá. Y matando a la chanda. ¡Vámonos! Los demás se quedan porque nosotros vamos a hacer los pinches culones. La ciudad. Corre, 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 corre. Quédense. 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 ¿Para matarse? ¡Mátelo, créeme, mételo! ¡Mátelo! ¡Mátelo, mátelo, 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 mátelo. Por acá hay uno, ¿no? Me hace confundir, quítense. Quítense, quítense, quítense. Oh, bueno, porque se lo tumbaron. Intenta matar a una persona sin pared, ¿ok? Ya veía una. Tengo una vida de teléfono. Asesinato doble. ¿Se están encerrados? Patiza, loco. Es matis insano. ¿Cómo ya? Asesinato doble. ¿Qué se vuelve aquí? Ah, qué pedo. Soy el pinche men. ¿Dónde me detiene aquí? Nada, nada, nada. Voy a cambiar la arma. Cuidado, cuidado. No tienes tu pared. No, el botiquín. No, valí miércoles. Corre, 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 corre. A ver. Ay, 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 ay. No se vale que estén ahí. ¿Pero qué? A ver, solamente quedan dos personas. Sí, yo quisiera que se queden quietos toditos y yo. Yo conté a todos, pero bueno. Buen tajón. No, no, no. No, no, no. Asesinato triple. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues? Voy a decirle una A la de estos Que no se queden quietos Perfecto Corre, corre Corre, corre Lo voy a cargar este sin carrer No, no, sí Con pareros, con pareros Con pareros Es sencillo Primera sangre Corre, corre, corre Asesinato doble Corre, corre Vamos, 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 vamos ¡Sobre emotivo! ¡Ay, qué perro! ¡Qué perro! ¡Sobre perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Sobre perro! ¡Sobre perro! No, porque seguro amanece muy insano Voy a ver este video Voy a jugar Lula más No, no sé cuánto Lula Pero un montón Eso voy a hacer Voy a jugar Oca por Tira Ahora, ¿quién me está invitando? A ver ¿Qué? ¡No estoy! ¡No estoy! Voy a jugar otra partida Pero hasta que Este video ruede a 20 minutos Ya más Que me mandó un mensaje Vete ¡Ay! ¡No! ¡De repente de la nada! ¡No me lo! ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Todos contra toros o qué? No, mejor es que No me No me la conté Es que tengo que luchar contas ¿Pero dónde está? ¡Ey! ¡Todo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Es pesazo ¡No, carajo! ¡Pero qué parece eso! ¡No! No quieren bajar Soy gallina ¡Qué carajo! ¡Ah, por justo, miren! ¡Ya bajen! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es campero! ¡Mátelo, por favor! ¡Mátelo! ¡Pásele el rich! ¡A ver! ¡Po puto! A ver. ¿Ves cuánta? ¡Uno, cuánta uno! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Ya dije! ¡Se murió! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es toros contra toros! ¡Ya valió! ¡A ver! ¡Ehm! ¡Ah, bulla! A ver. Por aquí. Espero que me toquen un escopetuche. ¡No, no me tocó escopeteca! No me quiero morir. Voy a hacer lo que estaba haciendo ese men. Vicente, vamos a ver. No, que huevar. A ver, André, André. ¡No cares! No cares. No cares. Acá tiene un millón. Tengo que tener cuidado. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Se murió! Voy a subir uno más de lo que yo pensaba. Así que me voy, me voy ya. Así que esto es... ¡Bellito! ¡Ajim! Gracias por ver el video.